Y ahora nos vamos a poner, nos vamos a meter en el bloque solidario del día de hoy y tenemos a Consuelo y a Cande que nos vinieron a visitar para contarnos al respecto de una colecta solidaria que están haciendo. Chicas, bienvenidas. Gracias. Bueno, cuéntenos un poco. Bueno, te cuento. Sí. Nosotros somos del Colegio Pablo Apóstol y junto a JQM, Juventud que se Mueve y la Fundación Sumarse, tenemos un proyecto que es ayudar a este comedor que se llama Por una Sonrisa Feliz y les queremos construir un baño. Bien. Bueno, estos son Janina y su esposo Miguel que dieron su casa para poder darle, primero eran unas 80 personas y después de la pandemia se convirtieron en unas 260 personas aproximadamente a las que, bueno, las que tratan de darle el almuerzo y la merienda. Bien. O sea, dos comidas al día a 200 personas de golpe, se triplicó casi y obviamente necesitan también una mano para los que puedan, más allá del baño y de la colecta de las chicas, digo, los que puedan ayudar y darle unas manos a... ¿cómo se llamaban? Janina y Miguel. Janina y Miguel, con comida, con alimentos no perecederos, también agradecemos que se sumen. Bueno, ustedes quieren construir el baño porque ellos no tienen, lo tienen roto. Bueno, ahí se ve, ese es el baño, el que tienen ahora, pero ese es el de la familia. Ah, perfecto. Son 260 personas que tienen ese único baño. Claro. Entonces la idea es por lo menos construirle dos o tres baños más. Bien. Para que, por cuestión de higiene, ¿viste? Obvio, por supuesto. Entonces, bueno. ¿Qué saben ustedes, más o menos, calcularon cuánto van a gastar, cuánta plata necesitan para poder construir esos baños? O quieren materiales, ¿qué es lo que más les sirve para...? Claro, sí. Todo nos sirve, la verdad. Todo. Ahora estamos enfocadas en recolectar la cantidad que podamos. Perfecto. Porque también tenemos proyectos a futuro. Bien. Ya sea para ampliar, hacer un comedor para toda esta cantidad de gente y una cocina que sea también apta. Bien. Claro, porque cocinan afuera en una olla que no sumarse, porque la cocina es un horno con cuatro mallas y no podés cocinar más. Claro, la típica de una familia normal. Claro. Bien. Perfecto. Entonces, pedimos a la gente, a las que nos estén mirando, lo que puedan ayudar, tanto para las chicas, para el baño, que serían materiales o dinero. Sí. ¿No? Mano de obra también, porque hay que cavar el pozo, hay que hacer un montón de cosas. Perfecto. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Cómo las pueden contactar? Bueno, tenemos un Instagram que se llama ayudemos- por una sonrisa feliz. Y ahí tenemos todo el CEU, todo si quieren donar dinero, lo que sea. Perfecto. Y cualquier cosa también se contactan, por si quieren dar una mano con mano de obra o con materiales, por esas mismas redes. Sí, sí, por ahí. Perfecto. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar acá. No, a vos, gracias a vos. Esperamos las novedades, lo que vaya pasando con el proyecto. Sí, sí, ahí en la página vamos a estar subiendo todo el progreso de esto. Muy bien. Para que puedan ir viendo. Buenísimo. E imagino que no se escaparon del colegio. No quiero preguntar sobre eso. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Dolly Play. Gracias. Gracias.